¡Muchachos de la vez! ¡Una bombita por San José! ¿Se suspende? ¿Qué concepto tiene usted? Lo que pasa es que yo... A ver, claro, nosotros estamos metidos en el fútbol y parecerá que es tan importante para todos que se siga jugando, pero creo que, lo vuelvo a repetir, los conflictos sociales o políticos en estos momentos se tienen que resolver por el bien del país, creo que por la tranquilidad de la gente. Yo te puedo decir eso, soy un extranjero, creo que tengo mi opinión bien como de espectador de un análisis de afuera sin ningún compromiso de ninguna parte, pero creo que no me corresponde hacerlo, sino que solamente mencionar que el fútbol deja de ser importante cuando hay problemas sociales y se tienen que resolver, no está tan lejos, tú sabes los problemas que hay en Chile, y tampoco se está jugando, y hay todo un... en estos días, unos... de parte del sindicato futbolista y de algunos futbolistas importantes de Chile, los cuales también están más preocupados que el general, que el sentido común de todas las... como que toda la gente estuviera mejor o bien o que se solucionen los problemas, es lo más importante, el fútbol se va a volver a jugar cuando se esté bien. Profe, y eso pasa en Bolivia, ¿no? Mañana se reúnen todos los presidentes, los dirigentes, para analizar la situación de continuar, terminaría hasta Año Nuevo, ¿no? Y si lo pueden parar a San José, tampoco le puede convenir, ¿no? A ver, es complejo ya y cuando... todas las decisiones ahora van a ser complejas, porque sin duda el no jugar afecta, pero también el suspender, hay equipos que están descendientes y no van a querer, van a querer luchar, nosotros que entramos a la lucha del torneo, si nosotros somos campeones vamos a Copa Libertadores, no Copa Sudamericana, entonces hay muchas cosas que influyen y hay muchas posiciones que va a ser difícil ponerse de acuerdo. Después de lo emocional, claro que lo emocional afecta, que cuando hablamos de los impagos, de las problemáticas y de los equipos, en este caso es que el calendario sea el 11 de diciembre y uno en sí se programa el 11 de diciembre y dice, bueno, las vacaciones van a ser de esta forma, estos días ya voy a estar por lo menos solo en mi país y voy a descansar, voy a estar con mi familia, hay un montón de cosas que influyen, que no es solamente deportivo en las decisiones. Ahora se alarga, hay que en nuestro trabajo y lo vamos a hacer, pero después también hay que pensar cuándo comienza, el próximo año no hay Copa, entonces hay que ver bien las vacaciones, porque las vacaciones todas las personas son las adecuadas y las necesarias y hay días en los cuales científicamente tú descansas, tú emocionalmente desligas de todo y tomas la energía de nuevo para retomar un trabajo. Entonces esas cosas están muy establecidas en todos los países, por eso estas cosas afectan y hay un montón de aristas, creo que no es un tema fácil para todos los presidentes, para todos los encargados de los clubes, tomar la mejor decisión para todos y dejar a todos contentos, yo creo que va a ser difícil. Profe, dentro de ello también se suspende la final en Chile, ¿no? Sí, sí, bueno, se había anunciado la semana pasada que se podía jugar, pero la verdad es que las marchas no han cesado y eso también es una problemática, porque no es que se paren o vayan disminuyendo, sino que se han mantenido una tónica y se han sumado otras entidades privadas y públicas a estas marchas, entonces creo que asegurar la integridad y lo que significa esta fiesta, porque al final es la primera vez, lamentablemente, para Chile que por primera vez se está haciendo la final como la Champions o las Copas Europeas, que son solamente un partido y en un lugar neutro, y que sea Chile era para nosotros tan felices que se haya elegido Chile, que lamentablemente no se va a poder hacer y creo que también con justa razón, ya se suspendió una cosa tan importante como la reunión política que había, que se me olvidó el nombre, y listo, o sea, la verdad que es lamentable para el fútbol chileno, como imagen, pero volvemos a lo mismo, o sea, si no hay tranquilidad y no hay una seguridad, la verdad que no hay para qué arriesgar. Pero fue sin claridad en el desarrollo del torneo de las continuitas.